Cuba Información Cuba Información ¿Qué te está pareciendo este encuentro? Hay un éxito de participación, ¿no? Sí, la verdad es que lo estoy viendo muy interesante La gente está participando y bueno, siempre da moral Porque estamos viendo que nos estamos reafirmando en los objetivos Que venimos asumiendo desde hace ya varios años En fin, estamos viendo que la coordinación de la solidaridad con el pueblo cubano Y en general con el movimiento social de Latinoamérica Pues vamos, está en el buen camino Cultivo la rosa blanca En julio como en enero Cultivo la rosa blanca En julio como en enero Ahora el amigo sincero Que me eres tú, me lo franca Guantanamera Guaira, Guantanamera Guantanamera Guaira, Guantanamera Y para el juez que me arranca Bueno, pues estoy muy a gusto Muy sorprendido porque no esperaba tanta gente, ¿no? He estado ya en otros encuentros Y la organización que he encontrado en este Y sobre todo la afluencia de gente Me resulta muy espectacular, ¿no? Estoy muy a gusto, ¿no? Entre tanta gente Guaira, Guantanamera Guantanamera Guaira, Guantanamera Yo soy de un pensado profundo Entre las penas sin hombre Yo soy de un pensado profundo Entre las penas sin hombre La escravidión de los hombres Esa es la gran fea del mundo Guantanamera Guaira, Guantanamera Guantanamera Guaira, Guantanamera Guantanamera Guaira, Guantanamera Guantanamera Me parece un magnífico evento Un encuentro donde hemos apreciado Mucha solidaridad Mucha amistad Con nuestro país Con nuestra causa Con la causa de nuestros cinco héroes Que es una demostración Más allá de cualquier solidaridad política Es una demostración Una desmandad Que existe entre nuestros dos pueblos Desde hace muchos años Desde hace siglos Muy bien